¿Quieres ganar diamantes gratis? Ah caray, eso si me interesa eh Pues cada like que tenga este video Será un diamante mas que voy a regalar Entre todos los que se suscriban al canal Con la campanita activada Y comenten 10 veces su video Voy a dar el ganador en el proximo video Y asi sucesivamente Cracks bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Para el canal el dia de hoy por fin Tenemos nuevos codigos de Free Fire Nuevos codigos que vamos a estar probando A ver si funcionan A ver si andan o no Cracks esperen un momento Necesito decirles algo Y quiero que me presten mucha atencion En este video vamos a probar Diferentes codigos sospechosos Esto significa que los codigos Pueden funcionar o puede que no funcionen Lo que vamos a hacer es probar Diferentes codigos que me he encontrado En canales de Youtube Y en paginas de internet Y confirmar si son reales O ver si son falsos y asi desmentirlos Pero si quieres conseguir codigos Completamente oficiales 100% reales y funcionales Y si quieres conseguir diamantes Pases elite Y entre muchas otras cosas mas Ve a las paginas que te voy a dejar Por la descripcion Donde vas a poder conseguir Todo esto y mas Completamente gratis Como puedes ver Tiene 3 apartados Codigos de hoy Codigos en vivo Y códigos funcionales aun Picale cualquiera de los 3 Puedes empezar con el primero Luego con el segundo Y por ultimo con el tercero En este caso yo voy a picarle al primero Para explicarte lo que tendras que hacer Para conseguir los codigos Diamantes Pases elite Etc Una vez dentro de la pagina Lo unico que tendras que hacer Es bajar Y te vas a encontrar un codigo Completamente oficial Y que vas a poder estar Canjeando completamente gratis Pero para que el codigo Te funcione Lo que tienes que hacer Es picarle a estos botoncitos azules Que dicen open O en ocasiones dicen abrir El caso es que son Botoncitos azules Y mucha gente dice Que esto es completamente falso Y lo unico que quiero Es ganar dinero Pero no es asi Llegué a la pagina No es mia Y lo unico que haces Con este metodo Es activar el codigo Y de esta manera Cuando tu vengas Lo copies Y lo pegues En la pagina De Garena Rewards Te va a funcionar Perfectamente Lo mismo tienes que hacer En códigos en vivo Y en códigos funcionales Aún Le haces click A cualquiera de estos botoncitos Te va a abrir Una nueva pagina Dentro de esta pagina No vas a tener que hacer Absolutamente nada mas Que esperar Durante un minuto Ese es el tiempo aproximado Pero obviamente Si esperas mas tiempo Mas posibilidades tendras De que el codigo te funcione Si quieres esperar Dos minutos Tres minutos Pues mejor para ti Te va a funcionar Con mayor facilidad Asi que esperas Un minuto aproximadamente Si quieres esperar mas tiempo Mucho mejor Y una vez de que pase El tiempo que tu Hayas decidido esperar Cierras la pagina Vienes para aca Copias el codigo Y de esta manera Te va a estar funcionando Perfectamente Para conseguir los diamantes Es mucho mas sencillo Solamente bajas Hasta el apartado De add comment Le das por aca Escribes tu id Colocas tu nombre Tu correo electrónico Le das click aca Y por ultimo Le das en post comment Como puedes ver Yo aqui agregue mi comentario Con una id Que inventé Pero tu tienes que poner Tu id Del juego de Free Fire De esta manera Entras en una lista De espera Entre toda la gente Que va a recibir Diamante gratis Esto puede demorar Mucho O puede demorar Muy poco Esto dependerá De tu suerte Ya que es completamente Al azar Y puedes conseguir Un monton de diamantes Codigos Entre muchas otras cosas Mas completamente gratis En Free Fire Asi que te dejo Las paginas Por la descripcion Recuerda picarle A cualquiera de las tres Si no te funcionan Los codigos de hoy Ve a codigos en vivo Si no te funcionan Los codigos en vivo Ve a codigos funcionales aun Repite el proceso Que te explique Y de esta manera Vas a poder conseguir Todo esto Asi que sin mas Te dejo que disfrutes El video de hoy Asi que vamos a pasar Con el primer codigo Del dia de hoy Es un codigo Que me sono La verdad es que Me suena Haberlo escuchado En algun lado Haberlo visto Por algun lado El codigo es B O O Y X P 7 A 5 U N J Este seria el primer codigo Repito B O O Y X P 7 A 5 U N La verdad es que Este codigo Como digo Me suena Haberlo leido Haberlo visto Por algun lado Pero vamos a comprobar Si es real O es falso Yo creo que Quizas si es real Pero seguramente Es un codigo De influencers Ya que La mayoria de codigos Que inician Con estas Cuatro letras El B O O Y El tipico Bui De Buya Son codigos de influencers Codigos de diamantes Que luego de que Cierto numero de personas Canjeen el codigo Dejan de funcionar Asi que Yo creo que no Me va a funcionar Yo creo que no va a funcionar Igualmente Vamos a cruzar los dedos Le vamos a dar En 3 2 1 Le damos en confirmar Y a ver A ver A ver Ojo Ojo que se pone a cargar Error File to redeem This code is invalid Or redeem Es decir El codigo puede ser Invalido O puede ser que Simplemente Ya lo haya canjeado Demasiada gente Y se acabo A ver Como decía Yo creo que este codigo Si que es real Si que En su vida funciono Pero yo creo que La gente Lo canjeo Demasiada gente Lo canjeo Y por esa razón Es que actualmente No funciona Vamos a pasar Con el siguiente codigo Y este codigo La verdad Es que a mi me parece Falso no Falsisimo De verdad Falso no Falsisimo Lo vamos a copiar Le vamos a dar Acá En pegar Y ahí lo tendríamos Dice B-O-O-Y C-R-H-O N-O-21 Repito B-O-O-Y C-R-H-O N-O-21 Dice Básicamente Bui Crono 21 A ver Yo quiero explicar Una cosa Con los códigos El código Que vieron Anteriormente Estaba compuesto Por palabras A random Palabras Al azar Un código De Free Fire Por mucho Que pueda tener El personaje De Crono Por mucho Que pueda tener Un pase elite Por mucho Que pueda tener El personaje De Aloco Por mucho Que pueda tener Diamantes Nunca Va a estar Así de claro Como este Que literalmente Dice Bui Crono 21 Literal Dice Bui Crono 21 Es decir Bui A Crono 21 De 2021 Me imagino Entonces Este tipo De códigos Son falsos Muchos de ustedes Me dicen Por mi Instagram Me escriben mensajes Diciéndome Fer Hay este código La gente dice Que es real Pero tienes que hacer esto Para que funcione Tienes que hacer esto Para que funcione No cracks Como les explicaba En esta página Ustedes pueden encontrar Un montón de códigos Completamente reales Por ejemplo Vamos a entrar A código de hoy Les voy a mostrar Este código Para que vean Para que vean La diferencia Entre uno Y otro Vamos a ver Que mi internet Está un poco lento Vamos a ver Y como pueden ver Esa es la gran diferencia Entre un código Y otro Como ven Este código Es 5G 9G 6Y97 UUD4 Y este código Es Bui Crono 21 O sea Es súper Legible En cambio Este código Te puede dar Un paselite Te puede dar Diamantes Te puede dar Un personaje Y no te lo especifican El código Es un código Con letras al azar Porque son códigos Para que la gente No logre Descifrarlos No sé si me explico Cracks Este código No lo voy a poder Canjear Ya que para hacerlo Tengo que darle Click A cualquiera De estos botoncitos Espera un minuto Y tal Pero eso Se lo dejo Completamente A ustedes Yo en este caso Me voy a encargar De desmentir Este código Que básicamente Es este mismo Así que le damos En confirmar Lógicamente Me va a decir Error Ahora te imaginas Que funcione Como pueden ver Dice Error Porque como les explicaba Cracks No quiero que me vuelvan A decir De si este código Funciona o no Si el código Tiene este Pues este aspecto Ya que no Cracks Este tipo de códigos No van a funcionar Los códigos que dicen Que son tal cual Así Bui Crono 21 No van a funcionar Como pueden ver No funciona Y ya está Vamos a pasar Con el último código Que la verdad También me suena Pero como pueden ver También inicia Con Bui Por ende Yo creo que también Es un código de influencer Y por ende No me va a funcionar El código es B-O-O-Y U-Y-W-J-S-D-H-F Repito B-O-O-Y U-Y-W-J-S-D-H-F Estos códigos Donde los he conseguido Cracks Muchos de ustedes Me dicen De que pruebe Varios códigos Como por ejemplo El código De Bui Crono 21 Me lo habían dicho Muchos Por mi Instagram Recuerden que mi Instagram Está en la descripción Por si quieren ir A dejar su aportación Pueden ir Y se los dejo en la descripción Pero mucha gente Me decía De que Corroborara estos códigos Y algunos Me los encuentro En canales de YouTube Que aseguran Que son códigos globales Y bueno Empezando Partiendo Porque dicen Bui Ya son códigos Que no son globales Es decir Que no lo va a poder Canjear todo el mundo Si no solo Cierto número de personas Así que en este caso Yo creo que también Va a dar error Vamos a ver Y ojo Me había ilusionado Me había ilusionado Me había ilusionado Ok Jugaron con mis sentimientos Pero no Tampoco funciona Y cracks Esto es lo que quiero Dejarles muy en claro Cuando vean este tipo De códigos Que dicen Bui De hecho yo a veces Les dejo ese tipo De códigos Que son códigos Que Garena me da a mi Para que puedan Entregárselos a ustedes Cuando vean este tipo De códigos Que inician con B O O Y Básicamente Son códigos De influencer Códigos que Garena Le da A los influencers A las personas Que están en el programa De influencers De latam Para que ustedes puedan Canjear estos códigos Pero normalmente Solo lo pueden canjear 5 personas 2 personas O una persona a veces Y como pueden ver Pues estos códigos Si que son reales A ver Yo pondría las manos Al fuego Por decir que estos códigos Son reales Sin embargo Son códigos de influencer Y cuando le damos En confirmar No van a funcionar Porque ya lo canjeó El número de personas Que tenía de límite Ok Así que cracks Todos los códigos globales Que Garena vaya soltando Vaya entregando Los van a tener Aquí en el canal Así que suscríbete Y activa la campanita Si no quieres perderte Ninguno de mis vídeos Y si quieres canjear Los códigos Al momento De que salgan Recuerda que por la descripción Te dejo esta página Donde vas a poder conseguir Diamantes, pases, elite Y un montón de cosas Más aparte de códigos Completamente gratis Recuerda Crack Estamos muy cerquita De llegar a los 800 mil suscriptores O sea Nos falta un poquito Pero tampoco estamos Tan lejos Así que tu suscripción Me ayudaría un montón Y si te gusta Este tipo de vídeos Si te gusta esta serie De Desmintiendo Códigos Suscríbete al canal Así Me ayudas a llegar A los 800 mil Y tu te puedes entretener Viendo estos códigos Y consiguiendo códigos reales En la página De la descripción Y también los códigos Que yo estoy entregando En mi canal Sin más que decir Cracks Yo me despido Soy Fer Y nos estaremos viendo En un próximo vídeo Recuerden Meta de 5 mil likes Para el próximo vídeo Adiós 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 Adiós